El gobierno ha emplazado a Madrid a una nueva reunión. Así lo ha avanzado a través de su cuenta de Twitter la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Una reunión que de nuevo tratará el pase a la fase 1 de la desescalada de la comunidad. La presidenta ha asegurado que tras el encuentro mantenido esta tarde el Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1. Esta misma mañana la dirigente regional acusaba al gobierno de jugar con el pase a las fases de la desescalada de manera indiscriminada y mostraba su temor a que las decisiones que se adopten para Madrid tengan que ver con las que se toman para Cataluña. De confirmarse sería la segunda negativa a la autonomía. La primera se sustentó en que la comunidad de Madrid debía esperar a que el sistema de detección de la atención primaria estuviera más afianzado para el cambio de fase, que se produjo además en medio de la polémica por la dimisión de la exdirectora general de Sanidad Yolanda Fuentes, que abogaba en ese momento por seguir en la fase 0. Estaba en el hospital, se le ha diagnosticado estando en el hospital.